Dolby Atmos es el formato de sonido envolvente en tres dimensiones más conocido y más establecido a día de hoy. Para su correcta reproducción necesita de unos altavoces colocados en un plano superior al oyente, en la parte superior de la sala, para generar una burbuja de sonido que envuelva al espectador. En nuestro equipo de cine en casa, ¿cuál sería la mejor ubicación para estos altavoces de altura? Pues esto va a depender de varios factores. Por un lado, de la configuración que tengamos ya instalada o lo que queramos instalar si no tenemos nada todavía y de la posición de la zona de escucha respecto a la sala en completo. Para empezar, lo mejor va a ser siempre colocarlos en el techo directamente, ya sea empotrados en el falso techo, si tenemos esa posibilidad, o colgados con soporte. Como mejor queda visualmente, siempre desempotrados porque no tenemos nada sobresaliendo del techo que pueda molestar a la vista. Debemos intentar evitar en la medida de lo posible el tipo de altavoz que refleja el sonido del techo para que rebote hasta el oyente. Es la opción más cómoda porque no requiere instalación y si no podemos empotarlos en el techo también es la más estética, queda muy bien integrado con los altavoces frontales. Lo que pasa que un sonido reflejado en techo nunca va a ser igual de preciso que un sonido que viene directo desde arriba y no olvidamos precisa de lo que sería un sonido directo y muy concreto al punto de escucha. Nos encontramos con dos casos principalmente a la hora de hacer estas instalaciones. El primer caso es cuando tenemos el sofá completamente pegado a la pared trasera de la sala. En esta situación lo normal es colocar solamente dos altavoces Atmos e irían más o menos sobre la vertical del punto de escucha adelantados aproximadamente un metro hacia adelante hacia lo que sería la pantalla. Esa es la mejor manera para que cumpla el ángulo que dicta Dolby que es el preciso para que llegue el sonido correcto al punto de escucha. Cuando no podemos colocarlos ni embotados en techo ni colgados en esta situación la otra manera sería en la pared frontal sobre la pared de la televisión o de la pantalla en lo más alto posible. Normalmente es en el encuentro de la esquina con el techo y enfocados al punto de escucha también. En esta situación podríamos poner también cuatro altavoces de Atmos como hay gente que coloca pero no es lo ideal porque realmente no aporta no aporta un beneficio demasiado evidente respecto a lo que es colocar dos altavoces bien puestos como dice la normativa la normativa de Dolby porque realmente el sonido aunque pongas cuatro te sigue llegando desde la parte superior y frontal y delantera superior. Entonces es más o menos lo mismo a lo que tendrías colocando dos altavoces bien puestos como dice Dolby en este caso. El segundo caso que vemos es cuando ya tenemos sitio en la parte trasera del sofá ya tenemos más aire y más espacio entonces ya podemos colocar cuatro altavoces como corresponde esto es sería colocar cuatro altavoces dos en la parte trasera del sofá y dos en la parte delantera siguiendo un poco los ángulos y distancias que marca Dolby en este caso también como podemos ver en el esquema. De esta manera se genera correctamente esa burbuja de sonido que hemos hablado anteriormente y tenemos sonidos que pasan de delante atrás atrás adelante etcétera entonces tenemos un lo que sería eso una burbuja real rodeando completamente la zona de escucha. Lo ideal como hemos visto sería colocarlos en techo empotrados o colgados pero si no pudiéramos si no pudiéramos si no tuvimos esa posibilidad porque no se puede empotrar no visualmente molesta mucho como hemos visto en el primer caso se podrían colocar dos en la parte frontal delantera arriba del todo en la parte en el encuentro de la esquina con la con el techo y otros dos la parte trasera ambos en ambos casos mirando a la zona de escucha completamente hay altavoces que vienen preparados para eso con forma de cuña si no llegase a cubrirse ese ángulo necesario pues se podrían poner altavoces normales con un soporte enfocando al sofá como debería ser bueno pues hasta aquí este pequeño vídeo espero os haya ayudado a despejar alguna duda y os haya gustado y si tenéis alguna duda más ya sabéis que podéis llamarnos y contactarnos estaremos encantados hasta la próxima